Estamos a casi 20 años del estreno de la Xbox clásica que salió el 15 de noviembre del 2001. Hoy en día todavía hay cosas que desconoces de Xbox generalizando todas sus consolas. Así que el día de hoy te traigo 6 cosas que desconocías de Xbox. Si te interesa quédate conmigo que enseguida comenzamos. Antes de comenzar este video le quiero mandar saludos a algunas personas que comentaron el video anterior. En verdad sus comentarios me ayudan muchísimo, como no se lo imaginan. Tanto los buenos comentarios como los malos. Si quieres que te salude en un próximo video no se te olvide dejar tu comentario, que muy probablemente lo haga. Pero bueno, sin más dilación, continuemos. ¿Sabías que la Xbox 360 al principio se llamaría Xbox 2? Pero en ese preciso momento estaba en pleno auge la Playstation 2. Y para no parecer una copia entre comillas, le pusieron Xbox 360. Y eso pasó por una encuesta que le hicieron al público. Y ese es el dato que no conocías. Es que el nombre fue elegido por la propia comunidad. Esto me hace recordar a una escena de la teoría del Big Bang. Después del Xbox One debió salir el Xbox 2. Pero no, salió el Xbox 360. Y después del 360, sale el Xbox One. ¿Por qué el 1? ¿Son los segundos que trabajaron en ponerle un nombre? Así que sí, Sheldon, ahora lo sabes Xbox y se preocupa por su comunidad. ¿Sabías que Microsoft fue la primera compañía en introducir el sistema de logros con la Xbox 360? El sistema de logros consta de una serie de desafíos que hay que ir cumpliendo para ganar puntos de jugador. O lo que es lo mismo, Game Score. Puntos G, así lo conocíamos vulgarmente. Estos puntos aparecen en el Gamertag. En fin de cuentas, a día de hoy, Steam, Playstation, Nintendo y otras compañías han incluido el sistema de logros. Y es un honor decir que Xbox 360 fue el precursor de todo esto. Un gran empujón para los juegos indie. Aunque en ordenador los juegos independientes ya eran algo que se llevaba mayor o en menor medida, las videoconsolas eran una plataforma prácticamente desconocida para este sector, ya que eran muy pocos los títulos que salían al mercado. Microsoft, de la mano de la Xbox 360, ayudó bastante a potenciar estos estudios desconocidos para que pudieran sacar sus propios juegos sin necesidad de que fueran los típicos títulos AAA o juegos de gran demanda a los que ya estaban acostumbrados. El juego más vendido en Xbox 360 Uno pensaría que el juego más vendido sería GTA V o el mismo Minecraft, pero lo más sorprendente del caso es que se trata de Kinect Adventures. En lo personal, lo llegué a probar. Y sí, era muy bueno, lo acepto, pero no para ser el más vendido. Lo que pasa es que fue el primer juego con el cual se comercializó el Kinect. Y pues eso, actualmente el juego anda en 20 pesos original, más o menos un dólar. Así que muy bueno no lo es. Y bueno, ya está ni regalado lo quiere la gente. Una consola, 5 modelos a la venta. Durante casi 15 años que ha estado en fabricación la Xbox 360, Microsoft ha sacado a la venta 5 modelos diferentes de la misma, aprovechando mejoras de hardware y software que se iban desarrollando en el momento. A finales del año 2005, en sus primeros meses de venta, la máquina estuvo disponible en dos modelos diferentes. El primero fue la Xbox 360 Core. Yo no tenía ni la mínima idea de este modelo. Vaya, no lo conocí hasta investigar para el video. Era el modelo más básico de la consola, que llegaba a las tiendas por unos 300 euros y un mes de prueba para Xbox Live Gold. El segundo era la Xbox 360 Premium. Apantalla mucho con el nombre de Premium, pero bueno, para su época estaba bastante bien. Contaba con un disco duro SATA de 20 GB, un control remoto y un mando inalámbrico en lugar de uno por cable. No fue hasta el 2007, dos años después, la Xbox 360 Core se sustituyó por la Xbox 360 Arcade, una versión que mejoraba el rendimiento y funcionalidad. El precio de la consola en Europa era como de 180 dólares, tras la rebaja efectuada a principios del 2008. Y en ese mismo año, además, la Xbox 360 Elite vio a la luz por 370 euros. Se trataba de un modelo más Premium. O sea, este sí era Premium, no que el otro, con un disco duro SATA de 120 GB, HDMI y un mes de suscripción a Xbox Live Gold y Silver. Ahora sí viene lo chido. Fue hasta el 2010, presentada en la E3, la Xbox 360 Slim. Tenía una reducción considerable de tamaño y de ruido también. Además, tenía un disco duro de 250 GB. Tenía también Wi-Fi, tenía botones táctiles, que vaya a ver una innovación tan chida el sonidito. Ay, que es algo que no se puede cambiar. Y una mejora para evitar el famoso error de las tres luces rojas. Y por último, la Xbox 360 M. E de error. Para mí, esto es un relleno. Nada más ni nada menos para promocionar la Xbox One. Lo hizo prácticamente porque dieron la luz casi al mismo tiempo, concretamente en julio de 2013. La diferencia de la Xbox 360 Slim es que, vaya, era más pequeño y delgado. Solamente eso. Huevo de Pascua en Xbox One Scorpio. No fue hasta que uno de los integrantes de 1-0, en especial el buen pontón, descubrió que dentro de la Xbox One X, en especial la edición Project Scorpio, tenía un gran detalle en la tarjeta madre. Un pequeño Master Shirt montado en un escorpión, haciendo honor al nombre de la consola. No cabe duda que la vida es corta, pero ¿cómo expresarías ese sentimiento? Tal vez algunos lo hagan con poesía, algunos con una canción, yo qué sé, hueón, hay miles de formas. Pero sí sé que Xbox tuvo una idea bastante peculiar, creo que mejor dicho, bizarra. Sería una mejor forma de describirla. A alguien de Xbox le pasó por la cabeza que era una buena idea sacar esto en comercial de un sujeto naciendo, naciendo hasta hacerse viejo y al final caer a su tumba con la frase, La vida es corta, juega más. Creo que el chiste se cuenta solo. Bueno, esto fue todo. Yo soy Xpector, a.k.a. el dios de esta basura. Si te gustó este video, de verdad, me ayudaría muchísimo que dejaras tu like y te suscribieras si no lo estás. Este es tu canal, solamente de Xbox. Y sin más que decir, hasta la próxima. Soy el fucking good de esto que llaman planeta donde ser diferente parece negligencia. Logran tener paz, pero la tienen con guerras. No hay misericordia si blasfemias de existencia. Hipócritas, no lo creen así humanos y el futuro es de ustedes. No lo dejen en mis manos. ¿Acaso es que ya lo olvidaron? Deja a Jesús en las uñas y lo llenaron de clavos.